Cuando va al baile y se maquilla y se echa mucho colorete Y se le quedan los cachetes coloraditos de verdad Y llega al baile muy pitada con su carita relumbrando Y luego ya que está bailando todos empiezan a gritar Ahí viene la coloreteada bailando muy suavecito Ahí viene la coloreteada nos atraviesen por favor Ahí viene la coloreteada bailando muy suavecito Ahí viene la coloreteada nos atraviesen por favor Cuando va al baile y se maquilla y se echa mucho colorete Y se le quedan los cachetes coloraditos de verdad Y llega al baile muy pitada con su carita relumbrando Y luego ya que está bailando todos empiezan a gritar Ahí viene la coloreteada bailando muy suavecito Ahí viene la coloreteada nos atraviesen por favor Ahí viene la coloreteada bailando muy suavecito Ahí viene la coloreteada nos atraviesen por favor Rico, 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 negro Y como dijo el gordo delgado Hasta un lado Y de nuevo la fórmula musical Ahí viene la coloreteada bailando muy suavecito Ahí viene la coloreteada bailando muy suavecito Ahí viene la coloreteada nos atraviesen por favor Ahí viene la coloreteada bailando muy suavecito Ahí viene la coloreteada nos atraviesen por favor Ahí viene la coloreteada bailando muy suavecito Ahí viene la coloreteada bailando muy suavecito